Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Los días lunes nos sintonizan en Radio La Nueva Imagen a las 2 de la tarde. A través de su página en Facebook, Radio La Nueva Imagen. Agradecimiento especial al Consulado del Perú en Londres por publicar nuestro programa. Muchas gracias. Mi invitada, Claudia Dávila, gobernadora de Rotary International. Claudia, un placer, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Felicitaciones por tu programa cultural. Estoy bien. Estoy feliz de que me hayas invitado y poder compartir con tus clientes, con todo tu público acerca de nuestra organización. Así es. ¿Qué cosa es el Rotary? Porque he tenido como invitado a Edgar, hasta Marisa Rueda, el Rotary Bolivariano de Pueblo Libre. El Pueblo Libre no, Rotary Bolivariano, Pueblo Libre. Sí, es el hombre. Así es. Entonces le manifestaba, me gustaría hacer un programa con la gobernadora. ¿Qué es el Rotary International? ¿Qué es? Cuéntame, Claudia. El Rotary International en general es un grupo de personas de buena voluntad que se preocupan por querer construir una sociedad más justa, una sociedad en paz, tratando de que en conjunto podamos generar cambios perdurables, tanto en nosotros mismos, porque debemos estar definitivamente bien para poder ayudar, así como generar cambios en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades menos pobrecidas. Eso es exactamente lo que significa el Rotary International. Grupo de voluntarios que sean un poco... Filantrópicos. Exactamente. La filantropía. Ajá. Correcto. Dime, ¿y tú cuántos años tienes como Rotary? ¿Cómo te has iniciado en este mundo? Es una historia... Porque es una cultura, el Rotary es una cultura. Es una filosofía de vida. Una filosofía de vida. Sí. Me inicié en Rotary International, en la familia de Rotary International desde las canteras juveniles. Ok. Mi padre es Rotario y como todo liderazgo debe iniciarse por casa, Entonces fue inculcándonos lo que significaba Rotary International, pero no de una manera quizás teórica, sino nos iba involucrando a toda la familia. O sea, lo acompañaban a sus campañas, a sus actividades. Se asociaban los piernas, los zapatos. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, todas las actividades que había de Rotary International, al inicio él iba solo, pero luego fue involucrándonos, de pronto comenzamos a vivir esta filosofía Rotary, ya era nuestra forma de accionar cada día, y con eso nos inculcaba, y los valores de Rotary International. De pronto, yo ya estaba en Rotary, de pronto yo ya estaba en los estamentos juveniles, como Rotará, que es el estamento juvenil de 18 a 30 años, y ahora ya estoy en Rotary y soy en gobernadora. Digo una cosa, pero para ir a ser gobernadora, ¿cuál es el camino? ¿Por qué todo un camino? Realmente no hay un camino exacto, y yo creo que las circunstancias se van dando, uno no se propone, el cargo pues uno no lo persigue, sino poco a poco las circunstancias, por ejemplo, si estaba en un estamento juvenil, daba todo lo posible, el 100% para poder trabajar en la función que me daban o el encargo o la responsabilidad que me daban. Entonces, poco a poco creo yo algo de bueno haber hecho. Claro, todos los que han visto, me han valorado. Y entonces, en algunas actividades he participado con comités de juventudes, he participado en creación de clubes rotarios. ¿Y desde ese entonces? Sí, poco a poco, así bueno, fui llegando a ser gobernadora ahora. Pero digo una cosa, pero de ahí, o sea, para llegar a ser gobernadora has tenido que caminar, has tenido que, por ejemplo, presidir algún club distrital, me imagino. Sí, tienes que haber sido, primero ser socio rotario, luego ser presidente del club. Ahora sí. Presidente de un club donde pues... ¿En qué club fuiste la presidenta? Fue de Andes del Perú, es mi club. ¿Andes del Perú? Andes del Perú. Ok. ¿Aquí en Lima? Sí, aquí en Lima. Entonces, ello te da la experiencia en cuanto a labor social, a trabajo en equipo, te desarrolla pues la tolerancia, liderazgo, basado por supuesto en el compañerismo, en la amistad que es la piedra angular de Rotary. Entonces... ¿Los tragos amargos también? Por supuesto, te enseña muchísimo... Porque tiene que haberte todo. Sí, sí, sí. Te enseña muchísimo a desarrollar tu tolerancia. Claro, es lo que... Porque somos un grupo de voluntarios. Entonces, no podemos obligar a las personas a que desarrollen la orden social, a que trabajen dentro de su club. Tienes que ver la forma de cómo personas de la mejor manera, ¿no? Motivando para que puedan trabajar en la orden social. Claro, claro que sí, ya. Y de ahí fuiste presidente. Y de ahí fui presidente del comité de Nuevas Generaciones del distrito, a nivel distrital. ¿Qué distrito era? Mira, estamos divididos, se podría decir el Perú está dividido en dos. Para explicarlo de la manera más práctica. Entonces, es la parte del norte y la parte de Lima hasta Tana. Para no llamarle parte, se llama distrito. Lo que muchas veces nos confunde en cuanto a términos. Entonces, nuestro distrito, que es de Lima a Tana, tiene un número. Es el 4455. Entonces, no coincide en cuanto a distrito, lo que normalmente o regularmente se llama Jesús María, Pueblo Libre, no lo llamamos así. Nosotros le llamamos distrito a la zona que abarca desde Lima hasta Tana. Correcto. Ahora, dentro de cada uno de los clubes recibe el nombre de la ciudad a que pertenece. Que no necesariamente es el distrito, ¿no? Entonces, los cargos en cuanto a liderazgo, en cuanto a rota en internacional, son a nivel distrital. ¿A qué me refiero? Que es de Lima hasta Tana, ¿no? Comprende todos esos, todos esos. En tu caso, estuviste de Lima hasta Tana. Exacto. En Comité de Nuevas Generaciones. Y luego, poco a poco, vamos influenciando muchísimo en los jóvenes, en Amigos Rotarios para trabajar. Emprender una y mil actividades, creo que he hecho. Bueno, y también he participado fuera del distrito. He tenido que viajar bastante también. Sí, sí, sí. A Equipa, Moqueo, a Claro. Y hay encuentros también fuera de nuestro país que son muy bonitos, son, te dan lo que le llamamos la internacionalidad de Rotary, porque te puedes encontrar con un Rotario de otra ciudad, de todo el país, y como está basado nuestra filosofía en la confianza, en la amistad, es como si fuera una persona que la conoces de años, ¿no? Basta que tenga el fin Rotario y ya significa que es una persona de confianza, que es una buena persona, que tiene los valores y principios bien, bien en uno mismo. Entonces, te inspira confianza y por lo tanto, pues, es igual que tú, ¿no? Entonces, hay toda esa confianza de abrazarlos, de, bueno, ahora no, pero se siente eso. No solamente dentro del país, sino también fuera. Fuera de ahí. Entonces, cuando hay encuentros internacionales, es magnífico, es, es, es indescriptible, creo yo, donde te encuentras con personas de Asia, una persona de Japón, un Rotario de Japón tiene el pie, te saludas, ves de, de la forma que puedas, aunque sea conmigo, con, con señas, pero te comunicas porque es el lenguaje del servicio. Pero dime una cosa, yo me pongo un pie, ¿cómo sabes si soy Rotario? Es que es la confianza, es la confianza, no sé a dar caso, pero, además tendrías que estar en un evento Rotario, no necesariamente te cruzas la calle y... No, porque se me ocurre, ¿no? Que sabiendo que ibas a venir, a ver, me voy a poner un pie. Trabajamos muchísimo en la confianza. Correcto, correcto. Ya dime, entonces, fuiste presidente y de ahí, ¿cómo llegas a ser gobernador? Comités distritales, como por ejemplo el que te mencionaba, de Nuevas Generaciones, he participado en eventos de preparación para presidentes, para equipos distritales, equipos de los gobernadores, exactamente, ¿no? Te capacitan y tú también capacitas, porque creemos que el conocimiento que uno adquiere no debe quedarse consigo mismo, sino transmitirlo. Entonces, si has tenido la oportunidad de capacitarte, así sea mínimo, para ser presidente, tu responsabilidad moral es capacitar a otro presidente, aunque sea uno. Y si te dan la oportunidad de hacerlo a nivel distrital, ¿por qué no? Si aprendes algo más, así sea, hacer un proyecto, transmítelo, ¿no? Entonces, compartir el conocimiento y creo que en esos momentos es mucho más importantísimo, porque el conocimiento pues nos lleva a la era de la sabiduría, que estamos en el camino. Exactamente. Dime, ¿y quiénes te escogen como gobernador? Son los clubes. Los clubes. Son los 100, ahora tenemos 101 clubes, se realiza una elección donde todos los clubes realizan una votación, ¿no? Pero así como tú has competido con otras rotarias o rotarios. Sí, claro que sí. ¿No? Entonces ahí, claro, ahí tú liderazgo, tu trabajo y te escogen. Sí, exactamente por elección. ¿Y qué haces como gobernadora ahí? Ahora, ¿qué haces? ¿Qué hago? Sí, sí, aquí no va. Porque en estos momentos, te cuento que nosotros, los 536 gobernadores del mundo, nos capacitan anualmente para realizar nuestra labor. Entonces nos capacitaron en enero, en San Diego, del 2020. Pues el mundo era distinto en enero del 2020, ¿no? Entonces todo ya estaba estructurado, planificado, de qué manera íbamos a ir a los clubes. De pronto llega esta situación, cambia todo y tenemos que adaptarnos y a la vez avanzar. Y a la vez tratar de sobresalir porque tienes que hacer lo mejor para tu distrito. Entonces nos adaptamos. ¿Y cuál es mi función exactamente? Transmitir o trabajar con los clubes para que los clubes puedan desarrollar sus actividades de servicio principalmente, de integración, que los clubes pues estén siempre activos, se desarrolla el liderazgo, se desarrolla el compañerismo, por supuesto el servicio. Que líderes emergentes dentro de los clubes salgan de sus clubes y por qué no al distrito. Entonces prácticamente es un trabajo administrativo. La gobernación no hace actividades, pero sí las puede promover. O sea, visitas un distrito, te vas al otro. 200 un club. 200 y estás dando la vuelta. Sí, como por ejemplo también puedo participar en actividades de los clubes. Puede ser universal, puede ser... En fin, ahora con esta virtualidad yo pienso que estoy bendecida por ello. En un inicio decía, ¿por qué me tocó este año? Pero pienso que se convirtió en una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque como tenemos clubes en distintas zonas, humanamente posible no lo era para ningún gobernador estar algún día en Lima o todavía en Tacna. Y no, ya estaba programado y prácticamente no se contaba porque es lo que realmente sucede y debe suceder. Pero en este caso no. Se me dio la oportunidad en que podía estar en Lima en la mañana, en la tarde, en Tacna, en la noche, en Ica y al día siguiente en la mañana en el Cusco. Y a la vez poder estar en mi casa con la tranquilidad de estar cuidando. Claro, sí, 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 sí. Entonces, se ha convertido una gran oportunidad para conocer a todos los... Por mí, conocer a todos los socios de los clubes. Pero es que esa oportunidad era para ti y no era para otra persona. Para gente. Así es, pues. Así está programado. ¿O no? Sí, pero no lo había pedido. Acá, acá como yo siempre digo, acá en la cartelera, en este estudio, este es el templo de la filosofía, es el templo de la cultura. ¿Por qué? Porque todo es filosófico. El día, la hora, el lado, segundo que estamos ahorita, no ha podido ser ni ayer ni mañana que era hoy. Así que no se puede mover. Dime una cosa, dile, gobernadora, ¿a dónde te vas? ¿A dónde me voy? ¿Cómo? Ah, el presidente de... No, la circunstancia se da. Ok, ya, ok, ya, pero no es imposible que sea presidenta de Rotary Internacional. Bueno, y yo voy a... Mira, te cuento que te cuento. Todos los que han venido acá, lo que sí han dado se ha cumplido. Ahorita estoy enfocada en el 100% a dar todo de mí en la gobernanza. Pero estaré conversando con la futura presidenta de Rotary Internacional. Porque también es una oportunidad para todos. Una oportunidad de poder transmitir este mensaje y, pues, llevar a nuestro Perú para que puedan desarrollar muchísimas actividades. Claro, por eso es que te digo, por eso es que te digo. Dime, ¿y cómo se financian ustedes? Tenemos un fondo internacional, se llama la Fundación, tenemos la Fundación Rotaria. Es decir, donde todos los socios de los clubes aportan, de manera semestral, a esta fundación. Y esta fundación, muy robustecida, pues, sirve como un brazo financiero para los clubes. Los clubes postulan a poder alcanzar una subvención, que en nuestra ocasión la llamamos Clubal, a la Fundación Rotaria. Y la Fundación Rotaria subvenciona en gran parte, y si es que no es en la totalidad, los proyectos. Como mínimo son 30 mil dólares. Y también tenemos subvenciones que le llamamos distrital, dentro de la gobernación, donde los clubes participan, postulan, también aplican, para poder acceder a una subvención que le llamamos distrital, que puede ser de mil a dos mil dólares aproximadamente. Ok, a ver. Hemos hecho un programa con el Club Bolivariano Pueblo Libre. Genial. Rotaria Club Bolivariano Pueblo Libre. Está ahí mis amigos Marisa. Marisa, sí, sí, está ella. El presidente Edgar. Así es, así es, así es. Y Marisa Paz, presidente. Sí. Correcto. Entonces, a ver. Ellos tienen la necesidad de un aula para una biblioteca. Entonces, Marisa, Dinámica, Movida, Edgar, igual, consigue que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les done un vagón de ferrovía central andino. Ese vagón se puede convertir en una biblioteca. Claro. Entonces, ese proyecto, ellos, el Rotary Club Bolivariano Pueblo Libre, Bolivariano Pueblo Libre, te lo presentan aquí como gobernador. Y a ti se sabe que, señora gobernadora, este proyecto cuesta cinco mil dólares. ¿Tú qué haces? Tú lo elevas. Dependiendo el monto. En este caso, diez mil dólares. Dependiendo el monto, se presenta a la Fundación Rotary, ¿no? Ya. Obviamente, ¿qué es lo que nos pide la Fundación? Que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Que luego que se realiza la inauguración, pues, ¿no? Muy bien, todo. Se continúe ese proyecto, ¿no? Que se encarguen del mantenimiento. Para que, pues, sea un proyecto sostenible. Ok. Entonces, de eso se preocupa muchísimo Rotary International. Así como hacer la auditoría cada cierto tiempo, de ver si se está usando o no. Eso es lo que pide Rotary. Y ciertos documentos, como facturas, como presupuestos, que hayamos evaluado de la mejor manera. Ese, cuando es un monto pequeño, si sobrepasas, lo presentas tú a dónde. Ese monto, por ejemplo, puede ser de subvención distrital. Bueno, ya pasó de subvención distrital. Si es de 30 mil hacia arriba, se presenta a la Fundación Rotary. También pasa por la gobernación de nosotros. Sí, pasa por comandos. Ajá. Y a partir de ahí se aprueba y se manda a Rotary International. Ah, correcto. Ok. Pero ahí terminando la entrevista. ¿Y qué proyectos tienen para este año el Rotary International? Para Perú. Para Perú, ahorita, tenemos un mensaje que nos llega desde Rotary International, de la sede de nuestro presidente, Jorge Hernán. Nos ha encargado que transmitamos el mensaje de la importancia de la vacuna. Tú sabes que nuestra obra emblemática, nuestra obra bandera de Rotary International es la erradicación de la poliopodo. Cuando en un momento estaba tan fuerte este tema, el contagio, los Rotarios fueron los que salieron a dar el frente. De 350 mil casos diarios que se daban en el mundo, todos los Rotarios a nivel mundial tomaron acción y no pararon hasta que tengamos este resultado, que estamos a muy poquitos casos de erradicar la poliopodo en la paz de la Tierra. Te pongo un compromiso de Rotary con la humanidad. ¿Y en qué consistía? Comprar las vacunas y aplicarlas, distribuirlas, hacer toda una estructura para poder combatir esta enfermedad. Entonces tenemos el know-how, como se hizo en aquella época. Definitivamente no es la misma porque no tenemos un conocimiento completo, ni tampoco se aplica de la misma manera que era antes, como un gotita. Sin embargo, nuestra función, creo, nuestro deber moral de combatir de alguna manera, es con el mensaje apoyando a las entidades públicas de salud, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Hemos conversado por ejemplo hoy día de ver de qué manera nosotros podemos apoyar en la difusión sobre la importancia de la vacuna para que podamos salir de esta situación. Y a partir de ahí, como ya tenemos el know-how, ver de qué manera podemos estar primeros en la lista para que nos tomen en cuenta en cuanto a la distribución, en cuanto a la aplicación, que eso ya se verá en su momento. Ahora el primer paso es apoyar la difusión en cuanto al mensaje, a la información que tiene el Ministerio de Salud. Porque nosotros pues no podemos inventarnos algo. Y al contrario, apoyar a la desinformación, de acuerdo a los organismos de salud pública. Aparte de ello, paralelamente los clubes se están trabajando muchísimo. Yo me siento muy orgullosa de que este año, que de repente es difícil, y quizás se podía comprender que los clubes se quedaran en sus casas y solamente reuniéndose de vez en cuando para integrar o no perder la colección, buscaron la forma de salir y apoyar a las comunidades menos favorecidas. Hay una sensibilidad social muy fuerte y sobre todo los romanos, ¿no? Han llevado víveres a comedores populares. Ellos mismos, o si no, haciendo el contacto, ver de qué manera hacían llegar. Han colaborado con personal médico, personal en primera línea. Apenas ingresamos, porque nuestro año comenzó el 1 de julio. La mayoría de clubes, es más, con subvenciones distritales, se han llevado concentradores de oxígeno a TACNA, a Cusco, apoyando, de alguna manera, pues, a esta situación pandera. O sea, tienen bastante labor por hacer. Muchísima, muchísima labor. Dime, ¿a qué Facebook, en qué página las ven? Es Rotary International, 4455. ¿Qué es el distrito? Que es el distrito, y también el WhatsApp, 971-436-320. Las personas de buena voluntad, que tengan la intención de querer trascender para poder ayudar cambiando la vida a una persona que está en situación de vulnerabilidad. y, de esta manera, romper estas brechas sociales que tenemos y ayudar a una sociedad más justa, yo creo que es Rotary International. Si tú tienes todas estas características, eres un Rotario de Corazón y llámalos. Y te puedes incorporar a cualquiera de los clubes. Eres buena vendedora. Sí. Claro, claro, también tienes una idea, por supuesto que sí. Dime, ¿y en algún momento has sentido una impotencia? Muchas veces. Pero así, no. Muchas veces de poder salir tú mismo a tomar acción. No. Sin muchísimas... Debe estar reto. Es un desafío. A tu capacidad. Siempre cuentas con la cartelera. Muchas gracias. Esa es la ejecución de las actividades de Rotary International y de Rotary Perú. Muchísimas gracias. Se lo ha manifestado a Marisa, se lo ha manifestado a él. Y ahora se lo ha manifestado. Gracias. Gracias. ¿Por qué se me hace la razón de ser? No vendemos nada, no ganamos nada tampoco. Nuestro único objetivo es ayudar, es tratar de aliviar de alguna manera esta situación. Beneficencia. Beneficencia. Me imagino de Rotary, habrá personas que quieren entrar a Rotary para la foto, ¿no? Muchísimas. Sí, 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 sí. Esa es la parte magna, ¿no? Claro que sí. Pero tenemos que canalizar esa parte. Hay que canalizar. Porque todos son bienvenidos a Rotary. Siempre y cuando tengan la vocación de servicio. Ah, obvio. Si no, no estás dentro del perfil. Claro. Entonces, también estas personas que le gustan las fotos, pueden estar. Ah, también pueden. Claro, por supuesto. Eso, porque de esa manera pueden transmitir, ¿no? Sí, sí, sí. Transmitir lo que significa, mensajes, qué sé yo. Claro, claro. Todo eso que han venido siempre cuando tengan la vocación. Claro, claro. Claro, sí. Claudita, un gusto conocerte, un placer. Gracias. Y siempre cuenta con el apoyo de nosotros. Gracias. Muy amable por sintonizarnos. Nos vemos luego. Chao.